¡Suscríbete! 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 ¡Ote! ¿Lo puede hacer eso? ¡Sí! Yo no lo sabía ¡Piu puta! Como fuerte, parece un mono ¿No es trama, chú? ¡Mierda! Escucho pero no le veo ¿No me da azúcar? ¡Oh, guay, qué p***ería! ¡No le he lio p***a! ¡Mierda! Escucho pero no le veo Creo que le escucho ¿Dónde está? ¡Joder, macho! No le he lio, no le he lio ¡Que no aquí le, que no aquí le sorpiquen agua! ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gustó mucho como suena. ¡No! ¡Tiene pinta de concurso malo! ¡Es el que nos sacan de nosotros! ¿Por qué te pareces el profundo aqui? ¡Atajo! Pero en otra explicación yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro en esta zona. ¡No! ¡Sも! ¡No me arrozó! ¡No me arrozó! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Un pato menos! ¡Pato! ¡Pato! ¡Diputa! Creo que otro pato se recupera ¡Vamos a matar ese pato también! ¡Pato! ¡Pato! ¡Mierda! Me voy entera Bueno, se recupera y lleva también a este pato Yo fui adecinado a los patos ¡Pato! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Me he matado a los patos. Me he matado a los patos. ¿Cómo he cargado la sandía? ¿Qué es esto? Si le empujo por ese lado yo creo que se cae por ahí, macho. ¡Qué asco de sandía! ¡Qué puta mierda! ¡No, no, no! No Es minúscula No Cuidado, vamos a tragar la mierda No, 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 no. 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 Vale. Cambia la cámara. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Vale, ¿dónde vas? Me he hecho el agua a la Fora F ¿Qué tal la dice? ¡Ya! El regalo, que he dado un moneda de cosas raras ¿Y ahora? No me voy a ir Gol, ¿qué hace? Porque se cae Armando No, a ver, no se lo van a dar por culo ¡Guita, guuita, guuita! Vale, llegaron dejo por aquí ¡No! Uy ¡No se la vuelve! ¡Move! ¿Otra gotilla acá de chao? ¡No! ¡No! ¿No, mientras se lo acaba de limpiar esto? ¿Otra gotilla? ¡No! 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 Pégate a la pared, pégate a la pared, no te pegas, porque hay un hueco. Yo quiero que se enganche ahí. Pégate a la pared. No, no se pega. Vale. ¡Ahora! ¡Perfecto! Te he acabado de hacer toda la gracia. Y ahora encima tengo que irme... ¿Dónde está? Allí creo que era. Para coger... ...el plenador. ¿Por qué? Ahí está el plenador. Porque sin el plenador no puedo hacerlo. No. Vierda. Ah, ¿sí? ¿No? ¡Una M! ¡Nada! 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 ¡Salta! ¡Ay! ¿Cómo que habría monedas? ¡No! ¡Hasta! ¡Nada! ¡No! 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 Vamos para acá No, voy a subir Mucha desgracia Estamos en sequía Vale Joder Ya Vale Vamos a tirar por allí Vamos a regresar Vamos para que gira Vamos 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 ¡No! Pues no Eso es lo que yo quería Me lo limpio ¡Como te amo! ¡Como te amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ah, arrebenta la cara... ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Dónde le ponen el suelo ahora? ¡Ajata azullita! Ah, chas. Esco de juego. Acaba, el esquino lo inventó. Por esto se acaba el desplay. Espero que os haya gustado. Dadle a Me Gusta, suscribiros y nos vemos el siguiente. Hasta luego.